Nosotros pensamos que hay pocas cosas que puedan unir tanto a la gente o igualarlas tanto como una canción cantada a voces. Por eso de vez en cuando, solo de vez en cuando, tocamos una cosa que hace más o menos así. La lluna, la pruna vestida de dol, son para la crida, sa mare no vol. La lluna, la pruna vestida de dol, son para la crida, sa mare no vol. Déu n'hi do, la lluna, la pruna vestida de dol, son para la crida, sa mare no vol. A la guitarra, Gabriel Rosales. Al don trabajo, Enrique Ponsa. A la batería, el Pipo Tudurí. La lluna, la pruna vestida de dol, son para la crida, sa mare no vol. I ara, el violí, la viola, la tenora, el clarinet i el saxo, Aureli Vila. I al piano, estic controlant aquí la cosa perquè no s'escapi res, Ricardo Miralles. La lluna, la pruna vestida de dol, son para la crida, sa mare no vol. La lluna, la pruna vestida de dol, son para la crida, sa mare no vol. La lluna, la pruna vestida de dol, son para la crida, sa mare no vol. La lluna, la pruna vestida de dol, son para la crida, sa mare no vol. La lluna, la pruna vestida de dol, son para la crida, sa mare no vol. ¡Horré! ¡Horré!